Hola, mi nombre es Johanna y vamos a preparar una torta de naranja decorada con golosinas con productos exclusivos de la tienda de huma. Nuestros ingredientes son esta mezcla lista para torta de naranja, hay otros sabores pero a mí me gusta esta de naranja, una taza de leche, 3 huevos, 10 cucharadas de aceite, a mí me gusta el aceite de gire sol gota de oro exclusivo de uno, eso es para el bizcocho y para la decoración vamos a utilizar arequipe, latas de barquillas con crema de chocolate, gomitas, de ositos, rinzanitos y búbalú spark. Bueno, comenzamos. En un bol grande para nuestra preparación vamos a unir tres huevos, dos, tres huevos con nuestras 10 cucharadas de aceite y nuestra taza de leche. Esto lo vamos a batir a velocidad media por alrededor de un minuto. Nuestra mezcla lista para torta de naranja. Mezclamos y subimos un poco la velocidad y vamos a mezclar alrededor de unos tres minutos. Luego de batir nuestra mezcla, untamos un poco de mantequilla con harina de trigo, no importa si es con leudante, engrasamos nuestro molde y vertemos nuestra mezcla. Con nuestro horno precalentado a 180 grados aproximadamente unos 10 minutos, introducimos nuestra mezcla en el horno. Una vez tengamos nuestro bizcocho ya listo, lo ponemos a enfriar aproximadamente unos 20 minutos a temperatura de ambiente, procedemos a la decoración. Procedemos a untar nuestra torta con el horno precalentado. Esto lo pueden hacer fácilmente con un cuchillo, sin ningún problema. Una vez tenemos nuestra torta ya lista, untada del horno precalentado, procedemos a colocar nuestras barquillas, pero como son muy grandes, hay que picarlas. Entonces yo la tengo aquí picadita, medimos el tamaño y procedemos a cortarlas. Vamos a colocar nuestras barquillas alrededor. Una vez coloquemos las barquillas por los lados, procedemos a hacer una división en el medio. Una vez tengamos nuestra división lista, procedemos a colocar nuestras gomitas en los espacios.